Vamos con la última hora del Barça, como siempre, la actualidad deportiva en Clave Blaugrán. Hemos repasado las noticias del día de hoy, os saldrán por aquí arriba, así que las podéis recuperar en cualquier momento en el canal para estar informados. La segunda mitad del día viene también bastante cargada, sobre todo desde que sabemos que nos arbitrará el Soto Grado en el partido intersemanal que disputamos en Vallecas. Campo difícil, siempre es difícil ir a Vallecas, rival rocoso y árbitro muy malo, el Barça ha ganado poco con el señor Soto Grado. Más cositas, evidentemente, también de Marc Bernal y de Lewandowski, esa comunión con Flick que augura que Robert vuelve a ser el killer que siempre fue. Amigos y amigas, hasta el final, como siempre, empezamos Última Hora del Barça. César Soto Grado y Jorge Figueroa Vázquez serán los colegiados, uno en el bar y otro en el campo, encargados de arbitrar el día 27, este agosto, intersemanal a las 9 y media, el partido contra el Rayo Vallecano en Vallecas. El Barça confirmará así el tridente de la muerte desde la retirada de Mateu Laoz en sus 3 y 4 primeras jornadas de Liga. ¿Qué hay para parar al equipo de Hansi Flick? Veremos si Soto Grado lo consigue. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Disculpadme si me lo estáis algo raro, es que llevo un caramelo, porque ayer estuve en un karaoke hasta altas horas de la noche. Tengo la garganta un poco tocada. César Soto Grado, el árbitro que nos han puesto, en este caso para la jornada intersemanal que disputaremos contra el Rayo Vallecano, en este caso Sánchez Martínez en la primera jornada, Gil Manzano en la segunda y tercera jornada para Soto Grado. Solo queda que para la cuarta jornada vuelvan a coger del retiro a Mateu Laoz, un árbitro que tampoco nos había favorecido absolutamente nunca. Y es que para parar a este Barça de Hansi Flick, más sólido, más regular y con mejor pinta, evidentemente todo puede pasar, mucho más si cabe, después del mal inicio del Real Madrid en esta liga, que en teoría no teníamos ni siquiera que comparecer. Parecía que el Madrid ya lo había ganado con el simple hecho de fichar a Kylian Mbappé, que actualmente es el mejor jugador del mundo. El curso pasado Soto Grado pitó también el Barça Getafe aquel en el que nos atracaron de manera descarada y no pitó un claro penalti, como os digo, sobre Araujo, mientras que contra Granada anuló aquel gol donde decía que Joao Félix intervenía. Bueno, en final terminó con, no, intervenía Ferran Torres, terminó con un gol de Joao Félix que no subió al marcador. No voy a destapar nada, sabéis que no creo en las complexiones, ni en las manos negras, ni en los amaños, pero sí creo que hay árbitros que le tienen más inquina que otros al FC Barcelona. Y lo creo porque lo sé también de buena tinta de muchos de ellos. Además del clásico, Soto Grado pitó también en otras ocasiones al Barça, como os digo, y no fueron ninguna beneficiosas para el conjunto Blau-Grana. Por tanto, un mal árbitro, sobre todo para un partido que se prevé que sea duro. Por cierto, gol fantasma de la Minyamal en ese clásico, también anulado, porque no había toma posible para verlo, por César Soto Grado, con el 1-1 en el marcador. Bueno, ya está todo dicho, creo. Yo sé que a muchos de vosotros os estará pasando como a mí. Principalmente que cuando ves a Marc Bernal es inevitable ver a Sergio Busquets en sus primeros partidos. Segundo, que es inevitable ver que Marc Bernal físicamente está tremendamente más desarrollado que el propio Busi. Y cuarto, evidentemente, que piensas que es inalcanzable el nivel de Busquets. Dicho esto, solo con que se parezca una tercera parte de lo que fue Sergio Busquets, tenemos pivote para muchos años. También seguramente tengas miedo. Un chaval de 17 años, con metro 91, que está irrumpiendo de una manera sensacional en el fútbol de élite. Casi se me cae el caramelo. Bueno, siendo de los mejores jugadores hasta ahora de la liga, solamente, repito, con 17 años, y del Barça, está sorprendido a todo el mundo, a propios y a extraños. Evidentemente, poco menos a Hansi Fili, que ha considerado que le tiene que dar las llaves del medio del campo. El Barça siempre creyó en Marc Bernal, desde el Club Laurana siempre se apostó. Os lo dije cuando había el rumrum de que Casadoa a lo mejor se marchaba. De que para el Barça no había ninguna opción mejor para el pivote que el propio Marc Bernal. Inglaterra, Italia, Alemania, un montón de ofertas intentaron sacarlo del Barça Atletic, pero el Barça siempre se cerró en banda y fue haciendo los deberes poco a poco, hasta que, en este caso, el bueno de Marc Bernal ha cerrado, por fin, una de las cláusulas más pendientes que tenía el Barça con esta serie de talentos. Según nos cuentan, fuentes bien instaladas y también han podido corroborar diferentes medios. Su precio irá en aumento conforme vaya cumpliendo partidos con el primer equipo. Tiene una cláusula de rescisión bastante baja, 20 millones, pero irá aumentando conforme vaya jugando partidos en el primer equipo de la élite. Esto lo ha hecho el Barça porque, como sabéis, hasta que no sea mayor de edad, no se le puede hacer un nuevo contrato profesional que le vincule con un salario, etc., etc., alto en el club. Por tanto, el Barça ha hecho este trampantojo para intentar, así, pues, atar en corto a una de las mayores perlas tras Kubarsí y, evidentemente, la gran joya de la corona, la Minyamal. 20 millones de euros que, si se cumplen, serán 5 millones más, 25, al cumplir los primeros 5 partidos, está a punto de cumplirlo. Otros 5 millones más, 30 millones de euros con los 10 siguientes y otros 5 más, 35 millones de euros con los siguientes 15. Partidos con un mínimo, eso sí, de 45 minutos, cantidades que, viendo, como os digo, tal y como está utilizando los Hansi Flick y los minutos que está contribuyendo, se van a dar dentro de poco. Por tanto, la cláusula de 20 millones pasaría a ser de 35 en apenas los primeros partidos que juegue que los va a jugar. Desde el entorno de Marc Bernal, se asegura que su único sueño es lo que está viviendo ahora, cumplir y ser el pivote del Barça en los próximos años y, por tanto, en el Barça se espera que no hayan giros dramáticos. En este caso, el chaval quiere quedarse, Flick confía en él y todos queremos que se quede. Sin lugar a dudas, jugadorazo generacional absoluto, uno más que sale de nuestra cantera. La mejor del mundo, le duela que le duela. No es ninguna novedad si decimos que a Flick le ha sentado bien el Barça y al Barça le ha sentado muy bien Flick, un técnico de élite que está con medidas increíbles y también con una preparación física tremebunda, mejorando poco a poco una plantilla que a todos nos pareció peor terminando la temporada pasada. En este caso, inclusive, el delantero polaco Robert Lewandowski estuvo puesto en duda durante gran parte del final del año anterior. Algo que ha cambiado totalmente porque, amigos y amigas, es el mejor arranque de Robert Lewandowski de los últimos cinco años. Y como para no ilusionarse, ¿no? Es el killer que tenemos, es una de nuestras máximas estrellas, un futbolista que nunca se ha cansado de anotar y marcar goles y el delantero polaco volvió a ver portería ante el Athletic Club. Pudo meter hasta cuatro goles, los dos palos que dio le evitaron marcar un hat-trick y ya suma tres goles en los dos primeros partidos de Liga. Un registro que nos invita a todos a estar expectantes con el siguiente partido y, sobre todo, con la temporada que puede marcar el polaco. Optimismo máximo por lo que se puede lograr con este binomio con Hansi Flick. Ya lo dijo Hansi. Espero sacar el mejor rendimiento de Robert que creo que no se le ha podido sacar. Y ya lo dijo el propio Robert. Creo que estamos volviendo a entrenar muy bien, más fuerte y, evidentemente, voy a mejorar con el resto de todo el equipo. El primer partido se le vio algo contrariado, a pesar de que marcó. En el segundo se le vio algo mejor. Y ayer se le vio con chispas, desparpajo y, repito, cuatro ocasiones claras de gol, de las cuales dos fueron al palo y una la enchufó para adentro. Para que os hagáis una idea, recogiendo datos, desde 2020 al 2024, Robert Lewandowski, por temporadas, ha iniciado en un gol en dos partidos, dos goles en dos partidos, dos goles en dos partidos, cero goles en dos partidos en la 23-24 y, en esta última, tres goles en dos partidos. Por tanto, es el mejor registro de Robert Lewandowski en los últimos cinco años, con el Bayern y con el Barça. Como para no ilusionarse. Y hasta aquí, amigos, como siempre, la última hora en Clave Barça, la actualidad repasada. Repito, tenéis más vídeos en el canal, podéis repasarlos. Recordad que Nachito hoy va a estar narrando partidazo, tremegundo del Barça Athletic. Nuestros chicos se la juegan contra el Real Unión. Así que os esperamos más tarde en el canal, como siempre, con más información, más narraciones, más todo. El medio de comunicación oficial del Barça y solo del Barça. En los comentarios os leemos. Fuerte like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Gracias!